¿Eres amante de los diseños geométricos? Esta es tu baldosa, la baldosa 215B. Aléjate de la monotonía de los azulejos grises, de los azulejos imitación madera y decidete por una baldosa hidráulica hecha totalmente a mano. Un producto artesanal y exclusivo que llevará tus diseños un paso mucho más allá. Además, en Adriosan la tenemos disponible, por lo que en la mayor brevedad posible la vas a poder tener en tu casa. Recuerda ver nuestro post sobre cómo hay que tratar esta baldosa para utilizar los productos para impermeabilizarla. Y es muy importante que te adelantes, que corras. Mira los descuentos que tenemos en la web hasta final de mes.